Buenas tardes, saludos a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas del canal Manos Extendidas Tocoa. Estamos en la ciudad de Tela, a la orilla del mar, trabajando duro, 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 una alta temperatura. Pero hemos trabajado duro este proyecto del hermano Héctor Zelaya. Saludes hasta... ¿Qué estado es? Pensilvania. Pensilvania. Hemos levantado estas tres paredes. Y aquí andamos con gran cuidado. Ya terminó la mezcla. Hemos operado más de 100 bloques hoy. Gracias a Dios. Los ayudantes hemos estado ayudando a jalar bloques porque el bloque está bien largo. Muestra ya, el bloque ya está largo. ¿Y qué tal? ¿Ha trabajado duro? Duro, durísimo. Bueno, mire. Ahí está. Ahí está. El bloque como está, está bien largo. Desde allá hay que jalar el bloque, mire. ¿Cuántos bloques pegamos? 85 más... 85 más 21. 101. No. 106. 106. 106. Bueno. Por hoy ya está. 106. Sí, qué. Saludes a todos. Saludes, saludes. 106. 106. 106.